¡Suscríbete al canal! Que muchas veces ya te han robado el corazón Que tus amigas dicen que yo soy un Casanovas Ya sé Que no has encontrado tu mitad para el amor Te confieso que mi pasado ha sido el mejor Solo me despierto y es el viento que me trae Tu aroma, tu olor Nadie te amará como yo te amo Hoy solo es de tontos llevar una ilusión Las cartas la han cambiado la teología Hoy quiero regalarte esta canción de amor Ya nadie se promete más allá del tiempo Ya no existen bodas en la relación Solo ponme a prueba esto que siento Dame un poco de tiempo a mi favor A mi favor Ya sé Que tus relaciones pasadas criticaban tus males Que nunca antes contigo tuvo un detalle Es mentira el dicho que dicen que todos somos iguales Y aunque el cielo caigan pedazos Mi amor por ti no cambiará Sé que a veces cometemos errores, fracasos Pero todo puede cambiar Porque nadie te amará como yo te amo Hoy solo es de tontos llevar una ilusión Las cartas la han cambiado la teología Hoy quiero regalarte esta canción de amor Ya nadie se promete más allá del tiempo Ya no existen bodas en la relación Solo ponme a prueba esto que siento Dame un poco de tiempo a mi favor A mi favor Nadie te amará como yo te amo Hoy solo es de tontos llevar una ilusión Las cartas la han cambiado la teología Hoy quiero regalarte esta canción de amor Hoy quiero regalarte esta canción de amor Ya nadie se promete más allá del tiempo Ya no existen bodas en la relación Solo ponme a prueba esto que siento Ya no existen bodas en la relación Ya nadie se promete más allá del tiempo a mi favor A mi favor A mi favor Gracias por ver el video.